Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien y bienvenidos al canal de Gabriel Robles Latino. Hoy les traigo la historia de los logos del canal HBO de Latinoamérica. Bueno, así que empecemos ya con el video. Primero, primero, inicio con este logo de 1999 a 2000. El logo consistía en la palabra HBO de color azul oscuro con la palabra OLE de color naranja. Y este es el logo de 2000 actual. Algunas modificaciones que hicieron a este logo fue en eliminar la palabra OLE. Algunas modificaciones que le hicieron fue al eliminar la palabra OLE del logo y cambiar el color del texto HBO en negro. Que antes era de azul y ahora en negro. Bueno, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, agua congelada. Y la próxima historia de los logos va a ser de Amazon Studios. Así que nos vemos con un próximo video amigos. ¡Chao!